Comadrita la rara ¿Quién le trajo? Un ropón ¿De qué color? Verde limón Vamos camisa No tengo camisa Vamos sermón No tengo cartón La botellita No tiene tapita ¡Égale yo! No tiene tapón Quítale, 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 quítale el tapón Quítale, 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 quítale el tapón ¡Pom, pom! ¡Quítale el tapón, pom, pom! ¡Quítale el tapón! Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido ¿Qué? Me has dicho que estás sola Me has dicho que estás sola Y acompañarte he venido ¿Qué? Me has dicho que estás sola Me has dicho que estás sola Y acompañarte he venido En el pueblito de Ciales ¡Pum, pum, pum! Hay una piedra bendita ¡Pum, pum, pum! En el pueblito de Ciales ¡Pum, pum, pum! Hay una piedra bendita Ven, la vieja que se sienta Que la vieja que se sienta Amanece, jovencita Ven, la vieja que se sienta Que la vieja que se sienta Amanece, jovencita Dame la mano paloma Para subir a tu nido Dame la mano paloma Para subir a tu nido ¿Qué? Me has dicho que estás sola Me has dicho que estás sola Y acompañarte he venido ¿Qué? Me has dicho que estás sola Me has dicho que estás sola Y acompañarte he venido El lechón se coge Se mata y se pela El lechón se coge Se mata y se pela Se pone la vara Y se le da candela Se pone la vara Y se le da candela Hace media hora Que estamos aquí Hace media hora Que estamos aquí Y no nos han dado Ni un palo de aní Y no nos han dado Ni un palo de aní El lechón se coge Se mata y se pela El lechón se coge Se mata y se pela Se pone la vara Y se le da candela Se pone la vara Y se le da candela Mil felicidades Todos te deseamos Mil felicidades Todos te deseamos En las Navidades Y en el nuevo año En las Navidades Y en el nuevo año Música Música Bombazo Naceño 2 Tengo esta tuya Para que te levantes Tengo esta tuya Para que te levantes Esta tuya Esta tuya está caliente Esta tuya Esta que arde Traigo esta tuya Para que te levantes Traigo esta tuya Para que te levantes Esta tuya Esta tuya Esta caliente Esta tuya Esta que arde Estas Navidades No cantaré Fua Estas Navidades No cantaré Fua Cantaré El nuevo ritmo El nuevo ritmo Deña Tengo esta tuya Tengo esta tuya Para que te levantes Música Hermoso buque Aquí te traemos Bellísimas flores Del jardín riqueño Hermoso buque Aquí te traemos Bellísimas flores Del jardín riqueño Entre tantas flores Hoy te saludamos Hoy te saludamos Hoy te saludan El niño y el narco Entre tantas flores Hoy te saludamos Hoy te saludan El niño y el narco Música No pasos Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El Lucerito Mañanero ilumina y se perro, el Lucerito Mañanero ilumina y se perro Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui ta, apurarte mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui 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 tuqui, tuqui tuqui tuqui, apurarte mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino bebele Si me ve, si me ve voy camino bebele Con mi cuatrito voy cantando mi burrito patro tanto Si me ve, si me ve voy camino bebele Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Que empieza el aire de Navidad, de una rosa que tú me enamoré Que empieza el aire de Navidad, de una rosa que tú me enamoré El amor es algo que nace del alma Quita paz y calma, es dulce y amargo Produce un letargo que la vida encanta Es una luz santa, más pura y consume Y tiene el perfume de una rosa blanca Y tiene el perfume de una rosa blanca En fiesta alegre de Navidad, de una rosa que tú me enamoré En fiesta alegre de Navidad, de una rosa que tú me enamoré Y tiene el perfume de una rosa que tú me enamoré Y tiene el perfume de una rosa que tú me enamoré A comer pasteles, a comer lechón Arroz con cancoles, en reje el turrón Y tiene el perfume de una rosa que tú me enamoré Y tiene el perfume de una rosa que tú me enamoré Gracias.